Es una jornada que se va a extender desde las 8 y media de la mañana hasta las 18 horas de la tarde es un espacio de formación, reflexión y debate en relación a las adicciones comportamentales esas adicciones que a veces pasan de largo porque generalmente siempre cuando hablamos de adicciones o consumos problemáticos hacemos foco en las sustancias pero bueno, hay adicciones que tienen que ver con conductas o comportamientos reiterados que hacen modificaciones en la vida diaria y que necesitan de alguna asistencia profesional o acompañamiento por ahí la adicción comportamental más conocida es la adicción al juego o al uso de las tecnologías que está en vigencia pero hay otras adicciones más que está bueno debatirlo y ponernos a trabajar más que nada la prevención que es algo importante en edades tempranas, en las infancias, adolescencias y juventudes generar redes de cuidado entre los adultos para acompañar el desarrollo Este congreso está pensado para todas las personas que quieran participar profesionales del ámbito de la salud, del ámbito de educación, de SENAF que trabajen en relación con las personas, con los jóvenes como decía Bruno la idea es bueno darle auge también a todas estas adicciones comportamentales que las pensemos y que le demos entidad más que nada también con toda la situación de en línea hoy donde uno puede comprar, jugar y bueno realizar un montón de actividades que pueden llegar a ser nocivas o tener comportamientos adictivos así que bueno más que nada todas esas personas que estén interesadas que trabajen en equipos en redes, que intervengan en lo comunitario están más que invitadas a participar el 7 de noviembre hasta el lunes hay tiempo para inscribirse así que bueno, los y las esperamos Como te comentaba, bueno se va a trabajar principalmente lo que es la adicción al juego la importancia del acompañamiento de las familias en un tratamiento como están pensados los tratamientos comunitarios la adicción al sexo algo que está en auge hoy en día que es el uso de sustancias durante el acto sexual bueno, como se está naturalizando eso también pensar que es una instancia de encuentro también para los equipos locales para pensar lógicas de cuidado interinstitucionales ¿Cómo puede hacer para inscribirse quienes estén interesados? Atrás de la página de la agencia PASARN o de Lotería de Río Negro están publicados los links de inscripción pero bueno, también si alguien va el día martes al Congreso también se va a acreditar su participación Es importante aclarar que es gratuito y que se va a dar certificados de constancias de que han participado de este Congreso así que bueno, para que lo tengan en cuenta también está avalado por educación para aquellos que trabajen en ese organismo y por la legislatura también de Río Negro